Oh, pequeñito, no llores más. Mejor seca tus lágrimas. ¿Tienes sangre? ¿Quieres comer? ¡Siempre pararemos un rico pastel! Oh, pequeñito, no llores más. Mejor seca tus lágrimas. ¿Te duele algo? ¿Te sientes mal? Con un besito se te pasará. Oh, pequeñito, no llores más. Mejor seca tus lágrimas. Te hiciste por ti. Hay que revisar. Debemos cambiar este pañal. Oh, pequeñito, no llores más. Mejor seca tus lágrimas. ¿Estás cansado? ¿Te quieres acosar? Un besito te voy a dar. Oh, pequeñito, no llores más. Mejor seca tus lágrimas. ¿Quieres un abrazo? Sí que sí. Te amamos mucho, pequeñín. Oh, pequeñito, no llores más. Mejor seca tus lágrimas.